¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenas tardes ya! A partir de las 12 ya se dice buenas tardes. Bienvenidos a Deportivo América. Hoy tendremos muchos detalles, muchas cosas por informar, por sobre todo la noticia del día o más bien lo que a nosotros nos llena de orgullo es que de vuelta está la Copa Paraguay, la Copa de Todos. Vamos a entrar en detalles de los partidos de la semana 1. Empieza hoy con dos compromisos, así es que quédense quietitos en sus casas. Les invito a seguir nuestras redes sociales a través de América TV, A24, Twitter, Facebook, Instagram y nuestra página de Twitter, arroba DBO América PY. Allí van a encontrar todas las informaciones deportivas y en las plataformas de América y de A24 noticias variadas, no solamente en deporte sino también política, economía, novedades en redes sociales y demás. Ahora sí, antes de desarrollar nuestros temas, quiero saludar a los que siempre me acompañan y a la que siempre me acompaña y al que siempre me acompaña, por supuesto. Gisela, bienvenida. Buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia que siempre nos sigue, que siempre les envían saludos siempre en mis redes sociales a todos ustedes, así que muchas gracias por estar prendidos a lo que es el Deportivo América. Bien, profe, ¿cómo te va? Bien y agradeciendo a sí, porque si no fuera por eso, ¿a quién se va a fijar nosotros? Gracias a eso recibimos. Tienes razón. ¿Frío o calor, compañero? ¿Frío o calor? Yo calor. El calor. Si me gusta. Sí, el calor. El calor. Porque se viene una helada fuerte. Por eso me quedé en Paraguay. ¿Y vos tenés ahora frío? Sí, tengo frío, pero el aire está muy fuerte. Se nota. Así está. Yo pensé que era así porque hay plata en Crown City y me había sido por el frío. En el próximo vlog, tenemos muchos partidos por el día de hoy. Bueno, hoy hay muchas novedades, Gisela y profe, y vamos a estar viendo los partidos de Copa Paraguay, por supuesto, ¿no? Vamos a ver los equipos del interior compitiendo contra equipos de la intermedia, de la primera C, de la categoría primera. Así es que se va a poner interesante dentro de todo. Ojalá que en esta Copa Paraguay salga algún jugador del interior, profe, y que escale a la primera división. Hay un equipo que me llamó la atención, no sé si juega en la Copa Paraguay, que es de unos nativos. ¿Puede ser? Indígena. Sí. Indígena, ¿cuál es? Sí. Consiguió un auspicio. Porque estaban viendo auspicio. Voy a leer en el... Y porque ya llegó a participar, por ejemplo... El Deportivo Diana. El Deportivo Diana. Es por Diana. Es por Diana. El año pasado. Sí, sí, sí. Si vamos a la parte futbolística, infraestructura, abismal es la diferencia. Es abismal la diferencia. Sí. Puede aparecer un jugador, como dice él, pero los equipos... No, claro. No hay tiempo de preparación, no hay nada. Llaman mucho. Pero dentro de todo, ¿sabes en qué funciona? Y con respeto a los clubes, profe, y dísela, y te la audiencia, el tema de marketing. Ayuda muchísimo. Ayuda mucho. ¿Vos sabés lo que es tenerle a un equipo indígena o de pueblos originarios, como lo quieran llamar? Pueblos originarios. Creo que queda bien con ese mote, pueblos originarios. Jugar contra un equipo de primera siempre te va a llamar la atención dentro de todo, por más de que gane... Es por Diana había perdido 10 a algo, no sé. 10 a 0, 10 a 1. Pero la travesía que tenía que hacer era todo un marido. ¿Usted acorda, profe? Ese partido por Diana, ¿contra quién fue? No recuerdo. ¿Te acordás, profe, que es por Diana metió gol y la gente gritó como si vos salías campeón? Sí. Era impresionante. Para ellos es una cosa. Pero tendrían que tener más apoyo. Sí. Pero yo creo que a eso van, a eso apuntan, profe, que los reflectores vayan a esos equipos del interior y que vaya también al oficio y llegue ese dinerito de la APF también a esos clubes. Bueno, pero dinero es lo que no hay. Ahí yo creo que apuntan. Pero a eso va. Falta el incentivo. O sea, que le avisaron ahora, 20 días antes, un mes, no tienen... No, creo que no tienen ni botines. No tienen infraestructura por eso. Para ellos es el sumo. Bienvenido sea. Es por Diana, por ejemplo, donó camisetas y botines Miguel Figueredo en aquel entonces, el presidente de Sol de América. O sea, que se me hace muy interesante este torneo. Aparte de que salen jugadores. Creo que del año pasado salió, o del antepasado, del Deportivo Capiatá. No, el que... No, no, no. El único que hasta ahora salió fue Mario Ricardo. Mario Ricardo. El que estuvo al Colón de J. Augusto Saldívar. Ahí está. Pero después... ¿Pero terminó jugando Capiatá? Richard Ortiz, pero yo había jugado en la primera conmigo en Rui Muñoz, hizo siete goles un día para Pastoreo. Ah, sí, sí, sí. Hizo siete goles. Sí, sí, sí. Pero son jugadores que en ese interín quedaban sin club, fueron y jugaron. Sí, es verdad. Pero autóctono del lugar es muy difícil. Bien, en este pequeño preámbulo y comentario, tanto queremos a la Copa Paraguay, pero vamos a hablarlo más, con más detalles en el segundo bloque. Vamos a los titulares porque hay mucho de qué hablar. Mucha tela por cortar en Deportivo América. ¡Titulares!